Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas. Protege a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Bendice sus trabajos y fatigas. Querido. Gracias por ver el video.